Hemos llegado a nuestro espacio sagrado, la Laguna de la Magdalena. Por aquí es por donde nace el río Magdalena. Por aquí, para cruzar 11 departamentos y abrazarse con el mar en boca de ceniza. Por eso, desde aquí, desde el corazón del macizo colombiano, donde nacen el río Magdalena, el río Patía, el río Cauca y el río Caquetá. Desde aquí, desde este macizo colombiano, para que lo conozca el mundo entero. Este macizo colombiano provee de agua al más del 70% de la población de nuestra nación colombiana. Este es un espacio sagrado para cuidarlo y protegerlo. En el macizo colombiano confluyen comunidades campesinas, indígenas y afro que durante años se han resistido a la explotación minera de empresas multinacionales. Pero ante la minería ilegal que se fortalece con los recursos de la guerra, exigen más apoyo del Estado. Por ello, la Unidad de Restitución de Tierras, URT, se unió a estas comunidades en la realización del recorrido Navegar la Palabra por el Camino del Agua, que acompañará el viaje del río Magdalena desde su nacimiento, en el macizo colombiano, hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza. El objetivo no es solo denunciar la degradación ambiental de este y todos los ríos del país, víctimas del conflicto y la codicia, sino elaborar, en conjunto con todas las comunidades ribereñas, la Declaración de los Derechos de Nuestra Madre Tierra, que llevaremos ante la cumbre global más importante para proteger el planeta, la COP16. Avanzamos en esta labor porque restituir tierras es construir paz con la naturaleza.